HACER ALGO PARA NO DEJARSE BATIR POR ALGUN EQUIPO MEXICANO. HOY LE ESTÁ FALLANDO AL EMBLEMA DE LA SELECCIÓN, ESTADO UNIDADO. GOL! DE LAS CHIVAS! OMAR BRAVO! EN UN CENTRO SENSACIONAL DE RAMÓN MORÁLES, APARECE OMAR BRAVO, REMATA PUERTA, LAS CHIVAS RAYADAS DEL GUADANAJARA 2, Y LOS ÚNGELES GALAXY 0, JORGE ÁLVARE. PUS SI, YA DECÍAS, APOSTABA A ESO CHIVAS CON LAS LLEGADAS QUE ESTABA TENIENDO EL EQUIPO DE GALAXY, UN DESCUIDO O UNA JUGADA A VELOCIDAD Y CON DOS HOMBRES DE EXPERIENCIA, PRIMERO EL CENTRO DE RAMÓN, QUE PARECE QUE MIDE EXACTAMENTE A DONDE VA A LLEGAR ESA PELOTA PARA QUE LA CONECTARA MUY BIEN, ANTE LA SALIDA NO SOLAMENTE DEL CARQUERO, SINO TAMBIÉN PEGAJOSA MARCACÓN DE UN DEFENSA, OMAR BRAVO TUVO UNA Y LA CONCRETÓ. AHÍ ESTÁ EL SEGUNDO GOL DE LAS CHIVAS, LA REAPARICÓN DE OMAR HACIENDO GOL, JORGE MURRIETA. AHÍ EL OLFACO GOLLEADOR DE UN HOMBRE DE ÁREA, ¿NO? QUE ESTÁ DONDE TIENE QUE ESTAR, LA MUY BUENA JUGADA DE RAMÓN MORÁLES, QUE LLEGA AL LINE DE FONDO, SACA EL SERVICIO DE SURDA Y SE METE MUY BIEN ENTRE LOS DOS CENTRALES OMAR BRAVO PARA DARLE YA ME PARA ESE RUMBO DEFINITIVO A ESTA VICTORIA DEL GUADALAJARA 2 POR 0 CUANDO VEMOS ESTA PATADA DEL MÁS ARODELO. SI.